Final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 8 de agosto a el doctor Jorge Rey Vázquez, a Mariano Simón, a Leo Falcón Velasco, a María Emilia Morando Ariete, también está de cumpleaños, Andrea Ledesma y Agustina Alicia González. El día 9 a Agustina Romero y a Ramiro Osuna, el 11 a Andrea Torreani Romero, al doctor Andy Leconte y a la señora Tita de Yuli, el 12 a Héctor Daniel Godoy, también le decimos muchas felicidades a Jaime Beber, a Dionisio Soler, las chicas de ese día son Agustina Zucarino y Karen Hertler. El día 13 un cariño muy especial para Viviana María Beatriz Amarilla, también están de cumpleaños la señora Regina Meaudi y el locutor Tito Espíndola. Y finalmente el día 14 saludamos a Natalia Chivalochi, también le decimos felicidades a Edith del Rosario Zacarías, a Sara Bernasconi, a Mirta Ponce, a Graciela Pirchi, a Guillermina Colombo de Las Cano, también muchas felicidades a Rodrigo Beber y al señor Pablo Duete. Desde la Plaza de la Cruz cerramos este programa de Simplemente Corrientes, el reencuentro será dentro de 7 días, si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos.